Corolla quiere llevar sus celulares al siguiente nivel, por ejemplo ahora empieza a dotarlos con la última de tecnología 5G Es por ello que ha lanzado en nuestro país su más reciente Moto G50 El mismo que tiene la particularidad de funcionar como internet de quinta generación Hola, mi nombre es Romen y hoy te enseñaré el unboxing del Moto G50 5G Con la finalidad de democratizar los celulares 5G, Motorola ha decidido lanzar en nuestro país el Moto G50 5G El mismo que tiene la capacidad de conectarse en la nueva banda de internet Vamos a abrir la cajita, está un poco dura Y lo primero que encontramos en el primer nivel es el celular el Moto G50 5G El cual nos ha llegado en un color azul y además cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas Y además viene con un case de silicona de regalo Este color azul, en la parte trasera observamos el módulo de cámaras, el cual son 3 Además del lector de huella con el característico logotipo de Motorola Vamos a encenderlo y mientras lo terminamos de configurar, chequemos que más trae la caja Tenemos el pinch para retirar la tarjeta nano SIM y micro SD Asimismo los manuales de garantía Por otro lado, Motorola también integra el puerto USB tipo C a normal En un cable para la transferencia de archivos Y el cargador original de Motorola para que puedas conectar tu dispositivo a cualquier toma corriente Bien, ya tenemos configurado el Moto G50 5G El cual viene con una memoria RAM de 4GB y 128GB de almacenamiento interno Que puede soportar hasta 1TB de la micro SD Su procesador es MediaTek Dimensity 700 Y además cuenta con una tasa de refresco en la pantalla de 90Hz Esta es HD Plus y viene con una resolución de 1600x720 Por otro lado, en el caso de las cámaras traseras Tenemos 48 megapíxeles en la principal En la profundidad de 2 megapíxeles y el macro de 5 megapíxeles Mientras que la cámara frontal es de 13 megapíxeles Por otro lado, la batería de este equipo es de 5000 mAh Y viene con carga rápida de 13W Aunque el cargador que por lo general trae esta caja es de 10W En el sistema operativo tenemos Android totalmente puro Y además cuenta con lo que vendría a ser Bluetooth 5.0 Conector para auriculares, GPS, NFC y USB tipo C Además es resistente a salpicaduras en caso se te caiga el café Por así decirlo, en tu escritorio Bien, estaré evaluando el Moto G5G durante las próximas semanas Y si te gustó este unboxing e información dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!